El proyecto inició con el mejoramiento genético, con el apoyo de nuestro buen gobierno, nuestro presidente y esas relaciones, esa estrecha comunicación que hemos tenido con nuestros hermanos de China-Taiwán. Aquí hemos trabajado con razas productivas que sabemos que hoy en día nosotros tenemos que incorporarle esa importancia a nuestra familia de que mejoren su ingreso económico. Aquí con nuestros hermanos de China-Taiwán y agradeciendo por la visita del señor Roberto Pau, con funcionamiento y manteniendo la calidad genética que ellos nos trajeron aquí. Hoy se ve este proyecto de mezcla, continuar, ejecutar, también desarrollar bastante bien. Este centro, yo creo, único en Nicaragua se ha producido esta buena calidad de raza del cerco. Es decir, que aquí estamos desarrollando ideas, cooperación y principalmente la competitividad y la comercialización. Este gobierno se ha preocupado por el desarrollo económico de la nación. Este gobierno se ha preocupado para que nuestro pueblo siga adelante. Un pueblo digno, un pueblo luchador, un pueblo que sigue siempre dando miles de batallas. Un pueblo digno, un pueblo que sigue siempre dando miles de batallas.